bien muchachos vamos a compartir acá y ustedes están atentos si por favor si vamos a compartir acá hola chicos ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días a cada uno de ustedes espero que se encuentren bien bien de salud en compañía de sus familiares en casa bueno chicos el día de hoy nos conectamos a través de este medio y a través de este video nos llegamos a ustedes para que puedan continuar con el desarrollo de su aprendizaje como no para ustedes queridos estudiantes de quinto año de secundaria quien les habla quien les saluda el profesor encargado del curso de historia universal queridos alumnos de quinto año de nuestra modesta casa de estudio Uribe's School este tema va dirigido a ustedes el absolutismo y la ilustración profesor ¿por qué vemos todavía un tema que es propio de la edad moderna por así decirlo porque es propio de la edad moderna es ahí donde se cimentan las bases de este tiempo ¿no? del absolutismo donde los reyes concentran todo el poder y vamos paso a la ilustración hay que tener en cuenta algo muy importante queridos estudiantes que durante este tiempo ojo que durante este tiempo vamos a ver dos siglos importantísimos el siglo XVII y el siglo XVIII profesor el siglo XVIII es el cierre de la edad moderna y marca el inicio de la edad contemporánea si es cierto pero durante estos este siglo para pasar de una edad a otra hay hechos uno de esos hechos importantes es el absolutismo que necesitamos hablar como estudiantes de quinto año conocer para poder entender por qué surge la ilustración pues vamos a conocer cómo se presenta toda esta situación en pleno siglo XVIII por eso que vamos a hablar no vamos a hablar lo que pasa entre la edad moderna y la edad contemporánea entre que siglos el siglo XVII y el siglo XVIII a esto también se le conoce como la visión de un panorama de Europa en estos siglos ¿qué vamos a aprender el día de hoy? primero partamos con algo en concreto el edad moderna va a traer algo consigo a raízo de la mano la monarquía se va a como se dice cimentar en Europa y el siglo XVII es el siglo del auge del absolutismo profesor ¿qué cosa es el absolutismo? bueno es un sistema primero entender que es un sistema de gobierno absoluto donde ¿qué pasa con el absolutismo? ¿y qué pasa con este sistema profesor? ah con este sistema pasa de que el rey no tiene que rendirle cuentas a nadie el rey es la única persona que manda ¿qué manda? y no hay bueno cuenta con un parlamento todo pero no él es el que decide tiene el poder absoluto queridos estudiantes ¿me dejo entender? por lo tanto el absolutismo va a ser uno de los sistemas que va a predominar en Europa hasta el siglo XIX miren ve cómo es su trascendencia por eso le digo es importante nosotros hablar de estos dos uno que es un sistema y el otro que es un movimiento que va a dar paso a algo muy importante que vamos a conocer también con nosotros en nuestras próximas clases pero vamos a continuar hablando del absolutismo un breve perdón un excelente reflejo de ese absolutismo es el reinado de Luis XIV de Francia conocido como el rey sol Luis XIV de Francia conocido como el rey sol ojo tome nota Luis XIV de Francia conocido como el rey sol el rey sol concentra todo el poder es el vivo ejemplo la monarquía francesa es el vivo ejemplo del absolutismo ¿no? y condición el rey concentra todo el poder el rey decide el rey se expande etc y la población está dominada está sujetada a una situación ah muy bien que bonito interesante la cosa ¿cuáles son las características del absolutismo profesor? vamos a ver estas características muy importantes ¿no? vamos a partir por acá vamos a ver vamos a ver estas características importantes del absolutismo primero el estado era el mayor como se dice repartidor o sea administrador de todos los recursos el rey ¿no? ojo el rey su poder era hereditario o sea de su hijo de su hijo de su hijo ¿no? hasta que se perdiera el linaje por así decirlo los habitantes eran considerados súbditos del rey el poder del rey había sido dado y otorgado su poder era divino y había sido otorgado por Dios ojo el rey administraba los ingresos de la iglesia católica eso quiere decir que el rey administraba la economía de la riqueza netamente ello miren el poder del rey y el control que tenía por lo tanto los reyes y los monarcas de este tiempo tienen muchísimo poder y control aquí ya tenemos claro las monarquías que están surgiendo ¿se acuerdan? en los orígenes ¿no? de la edad moderna que hemos hablado antes de los exámenes ¿no? viendo cómo se cimentan las bases de las monarquías ¿no? la monarquía francesa la monarquía austriaca la monarquía inglesa en este caso la monarquía española entre otras monarquías más que se van a posicionar ¿no? las coronas germanas también el reino prusiano también ¿no? vamos a entender acá el esquemita del absolutismo ¿no? la monarquía absolutista consiste en que tiene un monarca su poder hereditario y vitalicio tiene todos los poderes el ejecutivo el militar el judicial el religioso no hay no existe estas instituciones para el rey esto fue dado por Dios tiene buena relación con la iglesia el pueblo no tiene derecho ni libertad el pueblo hace lo que diga el rey por lo tanto el rey maneja el mercantilismo acumula metales preciosos y lo comercial es buscar el oro y todos los metales preciosos sabidos y por haber la política que se maneja interna y externa una burocracia estatal y surge lo que es el ejército profesional vamos viendo como se va acomodando esta situación para las monarquías absolutistas muy bien pues ya me queda claro el absolutismo como sistema de gobernar o forma de gobierno que prácticamente condiciona el comportamiento de la población y de la sociedad muy bien pero recuerden ustedes que cuando termina la edad media van surgiendo los burgos y cuando surgen los burgos surgen los burgueses y cuando surgen los burgueses los burgueses se van a volver más aginerados porque van a tener su platita tienen sus cositas como se dice ¿no? y vamos a ver cómo los burgos más adelante y los burgueses van a condicionar este pensamiento este pensamiento que dice los burgueses más adelante condicionan el pensamiento que dice Luis XIV de Francia el Estado soy yo el Estado soy yo y a él se le adjudica este pensamiento o sea que si yo pregunto en una práctica que por cierto hoy día tenemos práctica al término de este video ojo pregunto a quién se le acuña o quién era el que dice esto a quién se le adjudica el Estado soy yo a Luis XIV de Francia por lo tanto queridos estudiantes estamos hablando a fines del siglo XVII durante el paso del siglo XVII al paso del siglo XVIII y decir bueno estamos en la edad contemporánea ¿no? va a pasar algo muy importante pues durante este periodo de tiempo las personas ya no van a ser las mismas van a ver las cosas de otra manera porque ya pasaron pues tiempo del humanismo la reforma la contrarreforma las personas de esta época ya no son cualquiera ya no son cualquier tipo de personas los burgueses tienen dinero y se pueden educar y es aquí donde va a surgir un va a surgir nuevas ideas conocido como el tiempo de la ilustración que no es del siglo XVII que sí es del siglo XVIII y marca un precedente muy importante para la historia universal queridos estudiantes partamos por algo en concreto acerca de lo que es la ilustración entendamos algo muy bien la ilustración se contrapone a lo que es el absolutismo así que son dos cosas muy diferentes si bien es cierto predomina uno en plena decadencia y en pleno surgimiento predomina otro va a ser un condicionante pero déjeme decirle que la ilustración no es que predomine y que condicione el absolutismo sino que influye para que caiga el absolutismo eso sí hay que tenerlo claro influye en el pensamiento pero en el pensamiento en las nuevas ideas de quién de los que van a realizar diferentes revoluciones más adelante van a encontrar que para el progreso está el progreso está en la razón en la búsqueda de igualdad en la búsqueda de libertad está la felicidad y que el factor que condiciona esa búsqueda esa felicidad esa libertad esa prosperidad esa igualdad está la educación y la educación que te proporciona pues querido estudiante de quinto año de secundaria te proporciona un cambio de mentalidad y eso va a ser favorable para esta época porque las personas no van a ser cualquier tipo de persona van a ser personas educadas los burgueses van a ser personas que leen personas que tienen nuevas ideas y que van a revolucionar el mundo y por eso que al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces se le conoce como el siglo de las luces al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces y que cosa es la ilustración profesor la ilustración es un movimiento filosófico y cultural se desarrolla en Francia y de ahí se difunde por toda Europa por lo tanto el siglo XVIII va a ser testigo de ese movimiento ese movimiento filosófico ahora este movimiento filosófico va a tener como se dice sus bases sus fundamentos sus fuentes y su fuente va a ser el racionalismo de René Descartes el liberalismo político de John Luke el empirismo de Francis Bacon tiene sus características amor por la naturaleza la fe en la razón humana los derechos de igualdad y libertad aquellos que estos dos de igualdad y libertad son los que se van a reflejar en la declaración de los derechos universales imagínense influenció sí va a influenciar señores imagínense que la ilustración influye en muchos países que logran su independencia ¿te suena familiar? sí, ¿verdad? ahí para que lo tengan en cuenta el leísmo como religión natural y la moral laica ¿cuáles son los planteamientos? uno de ellos dentro de los planteamientos que va a tener claro la ilustración es ¿qué cosa? el anti-absolutismo planteamiento político ¿qué cosa quiere el absolutismo la ilustración? está en contra pues el rey no puede tener todo el poder no puede concentrar todo el poder por lo tanto la ilustración ¿qué cosa quiere? la separación de poderes que surjan poderes ejecutivos legislativos y judiciales ¿le suena familiar? sí profesor república como nuestro Perú exacto pero a ellos se le conoce como instituciones del estado ¿no? en el ámbito económico va a plantear un anti-mercantilismo ¿no? quiere un libre comercio una libre industria que no intervenga el estado en los asuntos comerciales imagínense bien plasmado lo que la ilustración trae consigo para la sociedad europea que está presentando una monarquía exotista es por eso que la ilustración influye pero va a ser un determinante el accionar de la población como la independencia de los Estados Unidos como la revolución francesa en Francia ¿no? ah ya voy entendiendo profesor como está la figura en este tiempo el siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces muy bien acá vamos a tener bien lo que ustedes están viendo en este momento antes de poder explicar a quienes estamos presentando el día de hoy dentro del marco de la ilustración ellos van a ser considerados los filósofos ilustrados porque su pensamiento lo que ellos van a aportar a través de sus obras van a marcar muchísimo la sociedad Sandro presta atención campeón van a marcar muchísimo la sociedad netamente del siglo XVII del siglo XVIII condicionados a una edad de la cual estamos hablando estamos hablando de una edad contemporánea por así decirlo muchachos dejando atrás una edad moderna ¿no? si bien es cierto la ilustración va a traer como resultados la influencia en la realización de una independencia porque influye dentro del pensamiento para que se dé esos hechos profesor pero si la historia nos dice a nosotros que para que se dé la independencia de los Estados Unidos Inglaterra pasa por una situación de crisis que lo estaba llevando a participar en una serie de guerras con Francia exacto eso es muy cierto y que a través de ello el rey pues Jorge III aplica una serie de impuestos a sus colonias inglesas ¿no? y son las colonias que se negaban a pagar el impuesto y que empezaron a buscar ¿qué cosa? a buscar que como se dice mostrar un rechazo a esos impuestos claro se muestra un rechazo pero son los colonos aquellos que leen en estas obras aquellos que son influenciados por estos pensamientos en la búsqueda de algo más concreto en la búsqueda de ir en contra del absolutismo de ir en contra de que el rey no tiene todo el poder de que el rey necesita tener una división de que el poder no solamente recaiga en una sola otra persona de que existen derechos de igualdad de existen derechos de en este caso que busca que buscan el bienestar y la felicidad de la sociedad actual es por eso que así como sean los filósofos ilustrados más adelante vamos a continuar explicando acerca del depotismo ilustrado aquellos que desprecian no es que desprecian sino que se contraponen a lo que la ilustración está marcando ahora si bien es cierto usted me puede decir de repente por ahí he investigado y cabe cabe de la cabe de la probabilidad que usted haya investido profesor para mí el movimiento que ha condicionado que no es tanto filosófico pero que sí va a influenciar va a ser el liberalismo lo que es la revolución francesa las independencias que se van a dar en el continente americano yo te voy a decir que sí que tienes mucha razón pero es el movimiento que surge después de la ilustración después de lo que ya estos filósofos ilustrados van a marcar dentro de la de la sociedad actual ¿no? y el condicionante para ello y esto va a dar como resultado la explosión de una revolución y de una de las más grandes que marcó muchísimo a Francia como es la revolución francesa eso y más detalles vamos a venir hablando después de estos 10 minutos queridos estudiantes que vamos a tener un descanso el día de hoy ¿sí? dentro de estos 10 minutos vamos a dejar de compartir bien muchachos eh tienen ahí la primera parte de lo que eh hemos explicado el día de hoy acerca de la del del absolutismo y de la ilustración algo muy concreto al regreso vamos a continuar otros 10 minutitos y le vamos a dar chance a ustedes para que puedan resolver la práctica que vamos a aplicar el día de hoy ¿sí? vamos a aplicar una práctica que sea muy importante y con eso cerramos así vamos a tener en cuenta si vamos a esto descanso porque ya tenemos dos minutos de más que hemos que hemos cogido dentro del horario así que nos conectamos dos minutos después está bien para respetar esos 10 minutos gracias chicos nos vemos nos vemos en breve nos vemos en breve